Soy Juan Juan, soy Juan Juan, G G G, G G G, G 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 Canela, 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 canela pa' lo que Canela, 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 canela pa' lo que Cintura, 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 me lo daste lo doy sin duda Sin duda, sin duda, me lo daste lo doy Cintura, 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 me lo daste lo doy sin duda Sin duda, sin duda, me lo daste lo doy Ella quiere fuego, pues fuego le daré Canela, canela, canela pa' lo que Ella quiere fuego, pues fuego le daré Anti Panela Candela Candela , παplosbie Cintura, cintura, cintura me lo dat te lo doyten Cintura, cintura, cintura me lo dat te lo doy Sin duda, sin duda, sin duda, para lo que te lo doy. Ella quiere fuego, pues fuego le daré. Candela, candela, candela pa' los pies. Candela, 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 Mandela, mandela, candela pa' lo que. Dale, vamos, dale, vamos, dale. Si no, no, no. Si, 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 señores, con ustedes, Pedro Camacho. Ella es bacana, ella se sabe vacilar con esta zumba. Ayer o la guapa, el día baila. La guapa, la goza, la guapa, la seceta. Si, señores, la chapina, quiere la guapa, la aceta. Ella quiere fuego, pues fuego le daré. Candela, 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 candela pa' los pies. Candela, 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 Mandela, 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 pa' lo que. Candela, 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 Mandela, 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 pa' lo que. Tengo una chapeadora, la típica es una abusadora Como me gusta, la típica es mejor Ella quiere fuego, pues fuego le daré Canela, canela, canela pa' los pies Canela, 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 canela pa' los pies Canela, 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 canela pa' los pies Camila Paloque Espérate loco, déjame la percusión solamente Aje, 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 es único en guau Kichi, con pedo camacho Jailale, bailale, baila paloque Seba, 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 seba Pela paloque Seba, 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 seba Pela paloque Please hang up and try again